No sé de dónde acomodarte No sé de qué color pintar No sé muy bien qué nombre darte Si te veo por la calle Pero sé que tú Me miras a los ojos y es algo único Sé que yo Siempre quiero más ¿Qué quiero yo hacer? Salir para bailar Tampoco No sé por qué Si fue solo un instante Se niega el tiempo A borrarte Fue una fina sombra Que dejaste Algo hermoso Inexplicable Pero sé que tú Me miras a los ojos y es algo único Sé que yo Siempre quiero más Lo que quiero yo hacer es salir pa' bailar un poco Pa', 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 pa' bailar un poco En realidad me gustas pa' bailar Pa', 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 pa' bailar un poco Sé que tú me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más Sé que tú me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más Te quiero cerca para tocarte y para bailar Te quiero cerca para sentirte y para bailar Sé que tú me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más Sé que tú me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más Sé que tú me miras a los ojos y es algo único Sé que yo siempre quiero más Sé que yo siempre quiero más Gracias por ver el video.